¡Fijaos que tras la victoria del Real Madrid lo que la gran mayoría de madridistas esperábamos era fuego enemigo desde Barcelona precisamente atacando nuestra manera de clasificarnos o algo parecido. Sin embargo la gran sorpresa vino cuando los J. Jordi, Soria, Mr. Seitan y compañía aceptaban que la situación es la que es, que el Real Madrid es el rey de Europa y que no hay nada que ellos puedan hacer para evitarlo. Sin embargo no nos íbamos a quedar sin una buena ración de críticas en este caso de la mano del señor Schmeichel, de Peter Schmeichel, ex portero del Manchester United, quien a su juicio y a su propio criterio, no basándose en un hecho objetivo como es el número de goles que marcas, dice que es completamente injusto que el Real Madrid esté en la final frente al Liverpool cuando ha sido el peor equipo en los últimos dos partidos. Y como digo, se conoce que es algo que él piensa, pero esto es completamente subjetivo porque para mí, y de acuerdo al marcador y a los datos y los números, el Real Madrid está en la final por méritos propios, porque ha sido mejor que el Manchester City, porque ha gestionado mejor esos 180 minutos en términos de goles, que son los que en definitiva significan el pase a las siguientes eliminatorias. Esto no es los Harlem Glover trotes, esto es un espectáculo de verdad en el que gana el que más goles consigue. Y se conoce que Peter Schmeichel ha olvidado semejante mínimo detalle que sirve para que algunos equipos sigan adelante y otros queden eliminados. Así que, amigo, a llorar a la llorería.